Por medio de un convenio, el Club de Leones de San Isidro de El General recibió unas instalaciones para que puedan brindar la atención a toda la población. Se trata de este edificio que perteneció a Doña María Picado que de Dios goce, que está ubicado en Barrio Santa Cecilia, contigo al puente sobre el río Gilguero. La estructura no estaba en buenas condiciones, por lo que pusieron manos a la obra para comenzar a repararlo. Ya se han hecho mejoras importantes en el lugar. Hace aproximadamente cuatro meses nos propusieron que si aceptábamos un convenio de usufructo para darnos estas instalaciones por 20 años, usted sabe que estaban muy deterioradas porque no había suficiente atención, pero poco a poco y gracias al aporte de los compañeros es que hemos ido tratando de mejorar y hoy por hoy podemos decir que tenemos unas excelentes instalaciones, todavía no todo lo que queremos nosotros, ¿verdad? Pero ya hoy estamos celebrando esta primera jornada oftalmológica con médicos norteamericanos que vienen a dar su apoyo, esperando que la comunidad conozca las instalaciones. Aquí vamos a estar todos los viernes de 8 y 30 a 10 y 30 de la mañana atendiendo público. Ese es el horario de atención que vamos a tener, si Dios lo permite, y cada día buscar cómo mejorar para que la comunidad se favorezca también de las instalaciones. Es un edificio amplio por lo que la idea es mejorar y alquilar algunas áreas. Son aproximadamente mil metros cuadrados de construcción. Antiguamente era un hotel, entonces hay una serie de habitaciones que la idea de nosotros es poder ir mejorando y poder sacar algún provecho o alquilando algunos de los cuartos que tenemos para generar recursos también. Y poco a poco vamos buscando la forma de que la comunidad se favorezca, pero que el club también tenga sus recursos propios. Por muchos años el club tuvo su cueva en el Complejo Cultural y ahora están solicitando la anulación del convenio de uso de ese espacio. Gracias a que el Consejo Municipal y las autoridades municipales nos brindaron el apoyo en los últimos años estuvimos ahí en el Complejo Cultural con todas las vicisitudes que se dieron, pero gracias a esto pudimos dar atención al público durante prácticamente 20 años también estuvimos ahí y los 30 y resto de años anteriores anduvimos rodando por todo. donde nos prestaban instalaciones, ahí nos ubicábamos, pero no durábamos mucho y anduvimos de lado en lado hasta que gracias a Dios y a Liliana Halder y a Doña María Picado hoy podemos decir que tenemos nuestras propias instalaciones por 20 años. El Club de Leones atiende todos los viernes en estas sus instalaciones de 8 y media a 10 y media de la mañana.